La he escrito para que no se me pase el corto, ¿vale? Para que no se me pase el corto, ¿vale? En un momento, creo que es muy cortito, ¿vale? Han transcurrido casi 35 años, media vida, desde que en 1980, Manolo se hizo cargo de este entrañable y querido Wichi que hoy se pierde. A lo largo de todo este tiempo, el Wichi ha sido testigo vudo de las cosas y anécdotas que han sucedido dentro y fuera de sus viejas paredes. Presentió los primeros ensayos con las viejas andas de la recién creada cuadrilla del Nazareno, que eligió este lugar como sitio de parada en sus cargadores. En verano se hicieron grandes tertulias sentados al perjito en su puerta. Se hicieron famosos los huevos con cebolla que preparaban Manolo y su esposa Esperanza para tomarlos después de la recorrida del Nazareno. Aquí llegó la mujer de Cueroata y tiró al suelo la célebre barra de Acebuche y preguntó, mientras a saltos esquivaban del talo, que quién se atrevía a darle con ella. Se han llevado a cabo estupendos y copiosos almuerzos, preparados con gran cariño por Manolo y su esposa. Fueron sus clientes, cargadores del Nazareno, que ya no están con nosotros, desde Diego el Boba a Manolo Bigote, por solo nombrar al primero y al último de los fallecitos y con los que hemos echado ratos extraordinarios y a los que recordamos con gran cariño. Ha sido frecuentado por casi todas las cuadrillas de cargadores de la isla a las que Manolo siempre ha prestado su colaboración. En sus paredes todavía cuelga la historia de los cargadores del Nazareno, que al cumplir la cuadrilla 25 años, los dirigentes de entonces de la hermandad no quisieron saber nada y Manolo se hizo cargo de este gran legado. También y por esos mismos dirigentes, se ordenó que los cargadores no frecuentaran el Gucci y Manolo aguantó esa época como budo, solo con sus fieles clientes de siempre. Gracias a Dios eso ya pasó y mejor no removerlo. Al frente de su negocio ha estado Manolo, hombre serio, discreto y cabal, que en verdad es el que ha mantenido el espíritu del Gucci y esperamos que aunque se cierre, no se acabe y que pronto lo veamos en otro lugar, pero con las mismas ganas. Solo tienes que llamarnos y ahí está venido. Empezaste como humilde cargador del Nazareno y su madre y sigues como un magnífico camarada de tres caídas al que le has transmitido lo que aprendiste, los andares marineros de la isla, la carga sentilla, la de siempre, la que no se debe de perder consiguiendo a juicio de los antiguos que no hay paso que ande mejor. Manolo, le deseamos lo mejor para ti y tu familia en tu nueva situación y esperamos ansiosamente la noticia de apertura de un nuevo Gucci con el mismo espíritu del que hoy cierra su puerta. En nombre de todos tus amigos que te quieren un abrazo y si no. ¡Hola! 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 Gracias de antemano a Manolo Coca y a Paco Dinamó por su colaboración desinteresada en este evento gastronómico. Para terminar, te ruego Manolo que aceptes estos modestos obsequios que te hacen tus fieles parroquianos y que te entregarán tres de los más incondicionados. José Carrillo tino por loteros. ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¡No me refiero! ¡Entréguelo a usted esto a Juan Juan Luis! ¡Há, es mi interés en la matada, Manuel! ¡Há, es mi interés en la matada, Manuel! ¡Venga, es tuyo! ¡Merecito! 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 ¿Quién pon ahí, Marón? ¡Digo tu cuerpo alta! ¡Fue el Manolito! ¡Ale! 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 Carlos Soto, otro de los imposicionales de este... de entrega en el segundo regalo. Carlos, por favor. ¡Ale! ¡Eso es íntimo! ¡Íntimo y personal! ¡Ale! 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 ¡Nosotros ya llevamos 35 años aquí! ¡Ale! ¡Hasta la teoría que hay! ¡Ale! 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 Lo que hicimos, lo que yo voy a estar con la demanda, era hacerse frente de la cuadrilla. Y un proyecto que era la verdad, que nos queríamos dejar pasar un poco de esa ocasión. Y de parte de la cuadrilla tuya, lo que está viendo, tenemos la gente en el mundo. ¡Hala! 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 ¡Hala!